Autoridades de Chiapas informaron sobre la muerte de cuatro personas por deslizamiento de tierra sobre una vivienda en la comunidad Pajaltón del municipio de Chamula, esto como consecuencia de las lluvias vinculadas con los sistemas frontales 4 y 5, así como la tormenta tropical Gama. Se tienen afectaciones en seis regiones y 29 municipios con el registro de ocho viviendas colapsadas, 162 inhabitables y 367 afectadas, así como daños a una escuela de educación inicial, 137 vías de comunicación, un puente vehicular y peatonal y 11 tramos de redes de tuberías de agua potable y en total 1.760 metros lineales, así como 10 afectaciones de red de energía eléctrica, refirió la noche del sábado Protección Civil de Chiapas en un comunicado.